¡Adiós! Buenas noches, gaditanos, a cantar, otra vez vengo Con nuevo tipo y con nuevo disfraz y un poco más carnavalero Que yo ya más mafia no quiero, no me vaya a acostumbrar Necesitaba empezar un año ya discopriñar Con esta tradicional primera letra sencilla Que dijera que vuelvo y siquiera que fui Que acabara algo así, que a morir por febrero Que dijera, tierra mía, que las alegrías de los gaditanos Son más grandes que sus penas Y si en el falla no suenan las cosas de esta ciudad Cuando la gente nos mira, perdóname que te diga Pa' que quiero carnaval Y por eso como siempre mi canción está presente Te engaño a pasar horitas del día Igual que una adolescente, gaditanísima mía Y aunque sé que no se ve, ve para que mi amor se quede Deje en tu sangre y en tu piel, de locura hasta pinte Tu nombre por las paredes Y con la misma cara de reconquistarte Ojalá mi comparsa siga siendo tu nombre Que desde que esta ciudad a mí me enamoró Yo a mí ya no puedo curarme ¡Espera que no se ve, ve para que mi amor se quede Te engaño a pasar horitas del día ¡Espera que no se ve, ve para que mi amor se quede ¡Gracias!